Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Belladonna, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su aquelarre. En el día de hoy quiero hacer un video bastante personal, ya que voy a estar hablándoles acerca de algo que me viene pasando a nivel espiritual y que por consiguiente se está relacionando con Belladonna, con mi trabajo, porque por suerte los dioses me han dado la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, en lo que amo y bueno, todo lo que pasa a nivel espiritual también se va a ver reflejado en mi trabajo. Sé que se dieron cuenta que en la página de YouTube y los que están en Instagram, los que me siguen en Instagram, ven que cambié el nombre, ya no es Belladonna, sino Belladonna, magia y brujería y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando. Siempre digo que el camino de la brujería y de la magia es una constante transformación, una constante evolución y eso es lo que me está pasando. Muchas veces sentimos algo como un camino espiritual, pero puede pasar que en el camino se transforme y puedas que dentro de religiones con bases paganas o del paganismo o de tradición de la brujería, puedas comenzar a investigar sobre otras y puedas iniciar en otro camino. La brujería, la magia y el paganismo es una constante evolución y eso me está pasando. Eso no quiere decir ni que me volví morbona ni evangélica, no, nada de eso. Sigo con mis mismas creencias, pero algo que me venía pasando y es lo que quiero comentarles que por ahí le está pasando a muchos de ustedes o algunos de ustedes, es que siento que necesito y necesitaba y necesito estudiar nuevas técnicas, seguir aprendiendo muchísimo más dentro de la brujería, dentro del paganismo. Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo. Lo mismo pasa en muchas tradiciones, en muchas religiones. Todo el tiempo se está estudiando, se está aprendiendo, se está aprendiendo el camino espiritual. Es un constante aprendizaje. Y me pasaba que sentía que el término Wicca o tener Wicca, la palabra Wicca, en mis redes sociales, de alguna u otra forma estaba limitando mi contenido. Estaba limitando lo que, digamos, yo quiero expresar las técnicas que quiero enseñar, digamos, otros tipos de conocimiento que quiero expresar, que siento expresar, que estoy estudiando, que me llenan y que están llenando mi aprendizaje mágico. Y siento que, de alguna u otra forma, me siento limitada el tener el rótulo o me siento limitada con respecto a una tradición mágica. Y eso pasa, en parte, por el pensamiento de las personas que tienden a encasillarte o limitarte con un título en particular. Pero, aparte de eso, no porque me interese, le soy sincera, lo que piensen las personas o lo que digan las personas acerca de mi contenido. Pero yo, de manera particular, siento que, de alguna u otra forma, estaba limitando, digamos, la magia, la brujería, el conocimiento que quiero transmitir, el tipo de magia que quiero transmitir, y también el tener rótulos, el tener nombres, el tener etiquetas. También, de alguna u otra forma, me limitaba a mí, a Anita, como bruja. Me limitaba a Anita también como persona, porque seguimos llevando rótulos, seguimos llevando etiquetas con respecto a algo. Y la brujería lo es todo. La brujería no tiene etiquetas, no tiene colores, no tiene nombres. Y por eso me dije, bueno, es tiempo de seguir expandiéndome dentro del conocimiento de la brujería, seguir expandiéndome dentro del conocimiento de la magia, y así mismo expandir a Belladonna, así mismo expandir el tipo de contenido, seguir expandiendo el conocimiento. No quiere decir que por esto no voy a transmitir conocimientos de la wicca, porque la wicca es mi base espiritual. Nací espiritualmente, por decirlo así. Crecí dentro de la wicca, y le doy muchísimo a la wicca, y me considero que sigo siendo wicana. Pero una wicca que se alimenta del conocimiento de otras tradiciones, y que comparte también con otras tradiciones, pero principalmente soy una bruja. Una bruja ni blanca, ni negra, ni roja, ni verde, simplemente soy una bruja que quiere seguir su camino espiritual, según sus guías, sus maestros, sus ancestros, sus deidades, le permite caminar, quiero caminar en libertad, sin etiquetas, caminar con el conocimiento de la brujería, centrarme en la antigua tradición de la brujería, obviamente influenciada con la wicca, con la magia celta, con la magia afrocaribe, la magia natural, la magia simpática, el chamanismo, que son todas estas tradiciones y técnicas que conforman mi visión de la brujería, y es la que quiero transmitir a ustedes. Es por eso que mi canal ahora se llama Huelladona, siempre va a estar el Huelladona, porque es un nombre que me identifica y el nombre que va a estar toda la vida, pero estará Huelladona, magia y brujería, entonces acá son bienvenidos los wiccanos, todos aquellos que quieran aprender de brujería, o que tengan una tradición dentro de la brujería, pero que quieran aprender del contenido, quieran aprender de mí, también bienvenidos, esta es una gran comunidad para aprender de todos y crecer todos dentro de la brujería y sobre todo dentro del paganismo como tal. Así que bueno brujitos y brujitas, quería dejarles este video, si están pasando también por lo mismo, de no saber cuál es tu camino espiritual o cómo encontrarte o sentirte que quizás una cierta tradición, que es tiempo de evolucionar también, que es tiempo por ahí de seguir caminando, está bien, no pasa nada, ni digamos que tienes que ser parte siempre de una y nada más, y ser estático y quedarte ahí, no, por algo los dioses, la diosa me permitió nacer, crecer, caminar en la wicca, y ya es tiempo de comenzar a seguir caminando, como les digo, sin rótulos, sin cadenas, sin, sin, como es una tradición en específico, creo que mi tradición es ser bruja del antiguo arte y creo que todos los que estamos en este camino, nosotros los seres humanos, hemos los que hemos creado un montón de rótulos, pero podemos caminar en libertad, ahora bien, dentro de mis cursos y los cursos que voy a dar, va a haber una gran influencia, obviamente de la wicca, porque mis bases espirituales son wiccanas, va a haber mucha influencia de la wicca, pero también influencia de otras tradiciones, y bueno, voy a hacer con mis formaciones, obviamente, de magia y de brujería, como les digo, con influencia de la wicca, pero también se van a alimentar de otras tradiciones dentro de la brujería, es decir, que mis cursos y mi formación y las enseñanzas que voy a estar transmitiendo, tanto en este canal, como en los cursos que son pagos, va a ser brujería tradicional, así que bueno brujitos y brujitas, quería dejarles esta información, este videíto, les mando un besito grandero, recuerden si son nuevos en este canal, no se lo vayan sin antes suscribirse, darle click a la campanita, para que youtube les avise, cada vez que subo un nuevo vídeo, y si son viejitos, ayúdeme compartiendo, dando like, ahora sí, un besito grande, y nos vemos hasta la próxima, En Belladonna sabemos cuán importante es para ti, poder seguir aprendiendo más de este camino mágico, es por ello que hemos creado una serie de textos, que te pueden ayudar a profundizar en estos conocimientos, si quieres adquirir estos libros, puedes comprarlos a través de Amazon y Smashboard, en la descripción de este vídeo, y en el comentario fijado, te voy a estar dejando los links, para que puedas ir y realizar tu compra.